¿Este animal es real? ¿Existe de verdad? ¡Tekendo reacciona! Hoy aprenderemos cosas nuevas. ¡Aprende con Tekendo! ¡Scarri, vete! Este extraño animal que ves en... ¡Aaah! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Este extraño animal que ves en pantalla es un anfípodo... ¿Por qué? Un crustáceo pariente de los camarones. ¿Por qué vivo en un mundo que existe esto? Me dices que esto lo han encontrado en Marte y me lo creo ya mismo. Es transparente para camuflarse en la oscuridad de las profundidades del mar. ¡Oh! Lo anaranjado son sus ojos. ¡Aaah! Es que además no lo voy a ver. Me va a atacar mientras me bañe en medio del océano. Estaré yo ahí. Me está por abajo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aaah! Chicos, dejad en los comentarios si os dan miedo las profundidades marinas. O si eres un valiente y no te da miedo nada. Os leo. Es que literalmente mi mente no puede comprender cómo puede ser que sea transparente. O sea, parece falso. Parece el hombre invisible. Este video nos muestra cómo interactúan las corrientes oceánicas. A ver. El agua caliente es menos densa, por lo que se eleva por encima de la fría. Claro, por eso cuando te vas hundiendo tienes más frío. Esto es un... ¡Aprende ciencia con Tegendo! ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de que los conejos pueden nadar? ¿Eh? Primera noticia. No me había enterado. O sea, tengo 18 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Déjame en los comentarios. ¿Sabías que podían nadar? ¡El conejo marino! Estoy flipando. La pregunta es, ¿para qué quiere nadar un conejo? Imagina estar dentro de una pintura. ¡Ya empezamos con el metaverso! Yo prefiero el multiverso de Marvel. Primero, este cuadro me encanta. Es de Van Gogh, ¿verdad? A ver. Este video 3D hecho por Motion Magic está diseñado para hacerte experimentar en 360 grados la famosa noche... Literalmente te metes dentro de los cuadros como si fuese un videojuego. ¿En qué cuadro me daría meterse? ¿En la Mona Lisa? ¿Qué te contaría? He estado miles de años quieta en un museo. Se hacían selfies conmigo. Es guay, es guay. No sé de qué sirve, pero es guay. ¿Sabías que en cada cabeza de una planta girasol puede haber de 500 a 2.000 semillas? ¿En serio las pipas salen de aquí? O sea, a ver, yo sabía que las pipas venían de los girasoles, pero no sabía que era así. Es rarísimo. Así es como los cosechan. Súper guay. ¡Dios, me le está pegando una paliza al girasol! ¡Oh, mamá! Me parece increíble que esto salga de la naturaleza. ¿Os habéis visto? Porque está como dentro la pipa y luego tapada. ¿Y lo hace una flor? Este tío, por favor, trata mejor los girasoles, por favor, que no te han hecho nada. ¿Sabías que los patos pueden guardar la respiración por hasta 25 segundos? Pensaba que iba a decir 25 minutos. Tío, 25 segundos, lo siento, pero no me impresiona. Esto para buscar comida en el fondo de los lagos. Pero sí que es verdad que la imagen de un pato zambulléndose yendo al fondo a picotear me impresiona. Nunca lo había visto. No sabía que podían meterse bajo el agua tan al fondo, la verdad. Vincent Val es un sombrologista. ¿Sombrologista? ¿Qué hace? ¿Sombreros? Se dedica a crear arte con la ayuda de la sombra proye... Casi, tequendo. Este tío, habíamos visto en algún vídeo, hace sombras, es verdad. Tada que dibuja los objetos. Aquí puedes ver algunas de sus obras. Es muy curioso, o sea, ¿en qué momento coges unas tenazas y creas la cara de un señor? ¿Cómo se te ocurre? Y aquí, con un rayador, montas la piscina olímpica. Este tío es un genio, el genio de las sombras. Pero en este caso es bueno, no es Voldemort. Qué bueno, tío, es buenísimo. Li Long Long tiene el récord mundial Guinness por subir la mayor cantidad de escalones solo usando su cabeza. ¿Qué? 36 escalones. ¿Qué? Realmente inútil, pero muy impresionante. Dice, totalmente inútil, pero mola. Lo que yo no entiendo es que ya Li Long Long se despierta y dice, mamá, me voy a poner boca abajo a hacer el pino con la cabeza y a dar saltitos o subir escalones. A mí mi madre me diría, tú eres tonto, a estudiar. Claro, es que así igual pierdes neuronas incluso. Y hay que tener un equilibrio loquísimo, mira su postura en el aire. Así es como los astronautas que viajaron a la luna... ¿Pero de verdad hemos llegado a la luna? ¿Tú qué crees? ...volvieron a casa. En este video puedes ver cómo despegan desde la superficie lunar. ¡Oh! ¿Y este es el viento que hace en la bandera en la luna? ¿En serio? Otro ángulo se puede observar un poco mejor. Mmm... 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 Esta cámara fue controlada remotamente y no por una persona. Cuando se elevaron lo suficientes, se encontraron en la órbita lunar con el módulo Columbia que los propulsó de regreso a la Tierra. ¿Tú qué dices? Se han hecho 22 misiones a la luna. La última es de China en 2020. Estas son algunas fotos. Este es el mensaje que los granjeros hacen en sus tierras para... Esto es literalmente lo que harían los alienígenas, pero también lo hacemos nosotros. Tractores que simulan ser las ruedas de la bici. Estoy flipando, ¿eh? Esta gente tiene mucho tiempo libre, ¿eh? También hay que decirlo. Este raro animal es un proteo. ¡Ah! Un tipo de salamandra que vive en un grupo de cuevas subterráneas en Bosnia y Herzegovina. ¿Un proteo? Me recuerda al ajolote mexicano, ¿no? Debe ser la misma especie. Ah, que una salamandra es esto. No sé por qué en mi mente una salamandra era otra cosa. Pues qué bonito, ¿no? Me gusta. Parece un pequeño dragón. ¿Ya viste sus pequeñas patas? ¡Dios! No me puedo creer que viva en un mundo en el que existen cosas así, de verdad, ¿eh? Esto parece totalmente alienígena, tío. ¡Ah! Así están distribuidos los huesos de un bebé. No sé por qué. Me ha recordado Wolverine. ¿Sabéis cuando le ponen las carras de adamantio? ¿Y por qué no se tocan los huesos del bebé? No creas que están separados como si estuvieran dentro de gelatina. Estos sí se unen unos con otros. Lo que pasa es que no es posible verlo en las radiografías debido a que el cartílago aún no se ha osificado. Yo lo veo y parece hasta falso. Poco a poco este se convertirá en hueso. ¡Dios! Así se ve el juguete Elmo Cosquillas sin tela y peluche. Eh, da un poco de miedo, ¿no? Buena suerte durmiendo hoy. ¡Dios! La planta Oxalis Corniculata... ¡Oxalis Corniculata! ¿Quién pone estos nombres? Tiene un método extraño de diseminar sus semillas. Cuando entra en contacto con algo... Parece una torreta de esas del Tower Defense. ...dispara sus semillas por el aire. Ahora sabemos de dónde se inspiraron los creadores de plantas contra zombies. Literal, esta planta. Esta es la rana lechera amazónica. ¿Rana lechera? ¿Qué da leche? Leche de cabra, leche de vaca, leche de rana. ¡Fresca, fresca! ¿Parecen pequeños robots? El tsunami más grande registrado a la fecha ocurrió el 9 de julio de 1958... ¡Lol! Tsunami es cuando hay un terremoto en el fondo del mar y viene una ola gigante. ...en la bahía de Lituya, en Alaska, generando una pared de agua que se elevó a 524 metros de altura. ¡Dios! O sea, más alto que los rascacielos. Obsérvalo comparado con el Titanic y el edificio más alto del mundo. ¡Una ola de casi medio kilómetro! ¡Ah! O sea, el Titanic se lo come y lo lanza volando en plan... El agua tiene mucha fuerza, ¿eh? El agua está fuerte. Cuando te da una ola aquí en la playa, si es muy grande te hace daño. Es como... ¡Ah! Como si te pegan una bofetada. Pues imagínate una ola gigante. Una bofetada gigante. De hecho, hay una peli que se llama Lo imposible. Donde cuenta la historia de una familia española que sufrió un tsunami. Es muy dura, pero muy interesante. Os la recomiendo. De hecho, el actor niño de esa peli es Tom Holland, el que ahora en grande es Spiderman. Cuando la temperatura baja, los colibríes entran en un estado llamado torpor. Una mini hibernación durante la cual su temperatura corporal baja. O sea, que están haciendo la siesta, vaya. Como tú por la tarde. Los billetes canadienses son prácticamente indestructibles. ¡Qué bueno! ¿Y por qué no son todos los del mundo así? Brutal, ¿eh? Bueno, hay una cosa llamada tijeras que no sé si la conoces. O intentas cortar un billete con esto y se destruyen las tijeras. No, estoy loco. La grieta negra es una fisura natural en la roca de unos 20 metros de profundidad. ¡Dios! O sea, si te caes ahí, no lo cuentas. Y casi un metro de ancho que se encuentra al sureste de Utah. Da miedo, ¿eh? Claro, no ves el fondo. ¿Qué? ¿La oscuridad da miedo por eso? Lo desconocido da miedo. Claro, porque si te dicen que hay al fondo ahí un parque de gominolas, pues te tiras de cabeza. Pero no sabemos lo que hay. ¿Fantasmas, demonios? ¿Un crustáceo raro? ¿Sabías que puedes comprar una habitación en un crucero y vivir en ella? ¿Comprar? ¿Pagas una tarifa anual y puedes usar todas las amenidades? No sé qué hago viviendo en tierra firme. Lo que pasa es que no ha dicho el precio. Esto es como cuando pasas por un escaparate y ves que hay una joya y no pone el precio. ¿Y por qué no te lo pone? Para no asustarte. ¿Sabías que existe la depilación de barba con hilo? Esto, tío, parece que duele. No sé por qué, pero viéndolo no me está gustando. En los hombres se usa para delinear la barba y eliminar los vellos no deseados. Dicen que es realmente doloroso. ¡Hombre, normal! Es que... Las serpientes comedoras de huevos no tienen dientes y sus mandíbulas y cuellos son extremadamente flexibles. ¿Ha dicho comedoras de huevos? ¿Qué? Bueno, nosotros comemos huevos, pero claro, cogemos el huevo y ¡pum! Lo rompemos y hacemos huevos revueltos, huevos rotos, no, esto tiene patatas. Pero esta cosa atroz. No me digas que se tragan los huevos tal cual, en verdad. Observa cómo esta... Eh, no le puede caber, no le puede caber en la boca. Pues su boca es minúscula. Observa cómo esta devora un huevo del triple del tamaño de su cabeza. ¡Oh! 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 ¿Qué locura es esta? No le duelen los mofletes. ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer. ¿Qué narices es esto? Y luego, ¿cómo hace la digestión de un huevo? No entiendo nada. ¿Por qué no lo abre y se lo come? A veces la naturaleza me sorprende más. ¡Dios! ¡Qué atrocidad! ¡Míralo, míralo! No lo puedo creer. Van como muy despacio, ¿no? Van como muy lentamente, como muy poco a poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué tardan? ¿Una hora en comérselo? ¡Qué animalada! ¡Almost one hour! ¡Dios! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¿Imagináis que se abre el huevo de dentro y le hace el pollo? No tiene sentido. Está luego cebadísima. Está como... Y ahora lo va moviendo por dentro. ¡Dios! ¡Ay! Y luego queda así cuando hace popó. Succionará lo de dentro y sale esto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Lo que he encontrado han convertido a la serpiente comehuevos en el dinosaurio temible comehuevos. Dios, qué locura, ¿eh? ¿Os imagináis que encontraros algo así por ahí? Podrían cogerlo de próximo dinosaurio malévolo en Jurassic Park, ¿eh? Para enfrentarse contra el T-Rex. Aunque la verdad es que visto así ya me parece hasta simpático. Hasta majo. La peña es muy creativa. Nigel John Stanford, un músico neozelandés. No me digas que inventa un robot que toca solo la guitarra. No sabía de qué hacer el video musical de su nueva canción llamada Automática. Se le ocurrió programar un par de robots industriales para tocar los instrumentos. ¡Qué guapo, tío! ¿Pero cuánto te ha costado comprar estos robots? Porque esto es carísimo, ¿eh? Es de locos. Conciertos de robots. ¡Nos van a sustituir las máquinas! ¡Hasta los trabajos creativos van a ser controlados por máquinas! Me quedan poco tiempo en YouTube, chicos. Dejad un like, por favor. Soy adivino y sé que este video te va a encantar. Así que corre, clica y míralo que este ya se acaba. Adiós. Nos vemos allí. Clica, clica, adiós. ¿Aún estás ahí?